Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo podcast de Canet, Canet News Podcast. Vamos a ir con el número 5, hablando de tecnología, como es habitual. Eduardo Crespo de Canet Comunicaciones, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, hablamos de tecnología y ya que es el quinto podcast que hacemos, pues vamos con el número 5, el 5G. Vamos a intentar explicar qué es esta nueva generación de redes móviles y antes de nada hagamos un poquito historia, porque antes del 5 hubo un 1. Pues sí, hubo un 1 y el 1 fue la introducción de poder hacer llamadas de teléfono, o sea, los primeros teléfonos móviles, eso era el 1G. Después el 2G ya fue los SMS, que ya nos podíamos escribir por SMS. El 3G, la conexión a Internet, ya nos podíamos escribir por mensajería instantánea, por WhatsApp, buscar cosas en Internet y demás. Y el 4G fue la banda ancha y la posibilidad de reproducir vídeos en tiempo real, streaming y también pues mucha más velocidad de Internet. Y ahora el 5G lo que nos va a permitir es ir mucho, mucho más rápido que el 4G. Vamos a intentar hacer una comparativa. Yo creo que ahora, pues quitando quien se haya comprado un móvil de última generación que incorpore esta tecnología 5G, una inmensa mayoría estamos con el 4G posiblemente. Así que vamos a comparar qué diferencias hay entre 4G y 5G. Pues primero, la velocidad, que va a ser casi lo más importante, que ahora en el 4G se puede llegar hasta un gigabit por segundo, que eso es la tarifa más alta que suelen ofrecer las empresas de telefonía móvil. Pues el 5G podría llegar hasta 20, o sea, que la velocidad va a ser un montón. Después la latencia, que la latencia es el tiempo que tarda, el tiempo de red, que es lo que tarda en la red en dar una respuesta. En el 4G está entre 35 y 52 milisegundos, que ya es muy poco, pero en el 5G podría llegar a estar entre 1 y 2 milisegundos, o sea, casi nada. Eso, por ejemplo, se podría aplicar a los coches autónomos para la seguridad, que tuvieran unos sensores y con esta tecnología el 5G lo detecten mucho más rápido y la respuesta sea más rápida y haciendo estos coches más seguros. Luego, la capacidad de dispositivos conectados. Esto va por antenas y las de 4G tienen una capacidad por kilómetro de 10.000. O sea, 10.000 dispositivos se pueden conectar a esa antena en un kilómetro, pues las antenas de 5G con esta tecnología podrían llegar a haber hasta más de un millón de dispositivos por kilómetro conectados. Y la cobertura sería mucho más cercana, o sea, que sería más potente, mejor. Tenemos una más amplia cobertura para nuestro móvil, con lo cual la velocidad es importante y esta tecnología ya ha llegado para quedarse. Pero como decimos, hay que mirar nuestro dispositivo para ver si realmente tiene ese 5G y que lo veamos escrito en nuestra pantalla. Si tenemos un 4G es lo que hay. Si se va bajando hasta 3G y seguramente que hay dispositivos todavía por España. Sí, los dispositivos más viejos que sean táctiles tendrán 3G. El 4G ya casi todos los actuales desde hace unos años lo tienen, pero el 5G ya hay que mirar. Si tiene 5G lo vas a saber porque va a estar en la caja, lo van a promocionar mucho porque es algo muy grande que tenga 5G. Bueno, no es solamente el futuro, es el presente también, el 5G. Todo el mundo vamos sin duda por esa capacidad para la velocidad que tan importante es en nuestro día a día para el móvil. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Lo dicho, nos vemos y nos escuchamos aquí en Canet News Podcast.